Saludos a toda la amada audiencia de las redes sociales, hoy estamos en adición número 20 del programa Sin Filtro, espacio para el debate, el diálogo, la polémica, la confrontación pero sobre todo para la construcción de las ideas por un Táchira mejor, por una Venezuela mejor y por un mundo mejor por supuesto con nuestro excelente staff de periodistas del diario del pueblo aquí está, se vino pepiada, la dama de la fanfarria, Irimay Hernández el más chiquito de la casa con su corbata verde Fabio Hernández, nuestra flamante secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas Sandra Rondón y por supuesto el cuarto bate de la política y cada día está más fuerte el gimnasio de Soler le está pegando, mire agarrando kilos y quien les habla, Otto Parada todos periodistas, todos inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas y todos ejerciendo legalmente el periodismo pero antes de presentar al invitado el comentario de la semana Augusto, por ahí salió la presidenta del Consejo Legislativo dijo ni alcohol ni chimó en la educación y el deporte ¿Qué opina de eso, Augusto? Sabes que eso vale la pena revisarlo porque desde Ronald Blanco a la Cruz eso se implementó en los escenarios deportivos nadie podía consumir licor pero eso es mentira todos sabemos que en esos escenarios lo que más se consume es licor vaya usted a Barrio Sucre y a la cancha ahora que viene no, pero lo que pasa es que yo creo que es un tema de doble moral o sea, uno que anda en el deporte también evidentemente en la educación no puede haber no puede haber caña es inconcebible que de repente un niño esté echando palos o un estudiante en un liceo pero hay cosas como el chimó que se consume sobre todo en los pueblos que bueno, que es una tradición va a estar dos atletas se vaya a trabajar y se mete su penca de chimó y en el caso deportivo, por ejemplo lo que jugamos sobol el golista, el sobolista bueno, primero pues los sobolistas por naturaleza pues nos echamos así sea una estumosa pero mascamos tabaco el pelotero masca tabaco hay futbolistas que mascan chimó o sea, hay que revisar eso y hay algo importante que tiene que ver con lo estructural una vez nosotros aspiramos a tener un equipo de mejor profesional en el táxi y por la ley esa de no de prohibir el licor, el alcohol esa fue una de las razones por la cual la negaron porque los equipos profesionales ¿de qué viven? de los patrocinios de los patrocinios uno de los patrocinios más importante es la empresa grande como se llama la liga profesional de mejor quiere empezar así es entonces son cosas que o sea la presidenta tiene que evaluar bien eso la presidenta del consejo de legislación hay yo creo para mi entender hay cosas más importantes por las cuales de legislar total no, y el deporte se puede reforzar y la educación de otras maneras así es educar a la gente que no volverse loca con el alcohol tú vas a los mundiales de fútbol a los estadios de Europa y hay alcohol Qatar que era un país cero alcohol hubo alcohol hubo alcohol en las grandes ligas te llevan la botella así es exactamente entonces bueno los diputados y diputadas ojo revisen bien esa posible ley que ya se aprobó primera discusión esperamos que bueno que revisen bien de todas maneras amanecerá y veremos y veremos hoy está con nosotros el doctor Marcos Tulio Albarrán Briseño señor quien ha sido académico fue vicerector administrativo de la urbe fue administrador de Corpo Vex y hoy día es presidente de la lotería de Táchira bienvenido doctor bueno feliz tarde gracias a todos por la invitación un placer estar aquí en este programa tan visto con tanta sintonía aquí bueno el doctor nos lo decía hace rato él no es maracucho pero casi que le dieron la nacionalidad maracucha y hoy está aquí en el Táchira si bueno le comento un poco Albarrán mi apellido Albarrán es de Mérida mi papá no se entró hoy mi apellido Briseño es de Boconó Rujillo tengo sangre andina por ambos lados nací en Caracas luego me mudé a Maracaibo luego nuevamente en Caracas y ahora a Táchira así que sin duda soy un venezolano me falta ir un poco a oriente a vivir un poco en Cumaná y conocer un poco más a comer casa a comer casa así es todos preguntamos usted contesta sin filtro y comienza Augusto Medina pero hay un tema interesante que es el tema de la salud en este momento se está trabajando mucho sobre sobre ese tema la lotería ahora es pertenencia al Estado Mayor de la Salud para que nos explique un poquito sobre eso así bueno buenísimo la pregunta efectivamente nosotros hemos tenido como dos procesos uno de recuperar un poco la lotería no solamente a nivel de infraestructura y a nivel del parque vehicular sino a tener la capacidad financiera para poder generar la parte de beneficencia gracias a Dios 20 meses después casi 21 como lo hablábamos antes del programa hemos tenido no solamente la capacidad de haber levantado la sede y haber recuperado parte del parque automotor sino que ahora estamos siendo miembros del Consejo o del Estado Mayor de Salud indicado por el Gobernador y esto nos ha permitido conjuntamente con Corpo Salud definir prioridades y comenzar a atender algunos problemas que de verdad quizás no eran tan costosos a nivel de estructura no son económicos pero que le ha permitido a la lotería ser partícipe y ser digamos miembro de esa solución que se ha conseguido o se ha buscado pudiese poner un ejemplo rapidito en el caso de Rubio que fue un caso muy emblemático ellos tienen una planta eléctrica adecuada para sostener el edificio electrificado pero el cable principal estaba ido a tierra y no podían sostener el edificio electrificado o energizado con ese cable hubo que comprar 85 metros de cable se colocó eso mejoró sin duda la instalación pero luego el quirófano por diseño lo tienen en el piso 2 y sin ascensor no puedes operar porque como baja o sube los pacientes entonces recuperamos el ascensor lo reparamos hace unas dos semanas y ya está el ascensor funcionando y este lunes pasado comenzó su plan quirúrgico ya llevan 14 personas por día así que estamos hablando de casi 50 personas operadas en lo que va de semana y por supuesto descongestiona el hospital central y resuelve un problema a la comunidad de Rubio doctor usted dijo hace rato dio un número 20 meses y el 11 de febrero de 2022 dijo o sea hace 20 meses más o menos en 6 meses estaremos recuperando la lotería lo ha hecho sin duda sin duda nosotros quizás no lo recuerden pero nosotros conseguimos la lotería sin electricidad empezando por ahí se habían robado 250 metros de cable no tenía juego solamente tenía un juego que se llama el andinito que tenía muy poca proyección porque es un juego que se conjugaba solamente digital y en el mercado de las loterías la parte digital no es la parte más atractiva nosotros en 3 meses en mayo de ese año el 28 de mayo hicimos una red de prensa lanzando un juego propio que se llama el conejo de tu suerte en ese momento en el mercado de lotería solamente existía un producto triple gorro que era por lotería oriente y no teníamos un producto nosotros de avanzada allí comenzamos nosotros a trabajar con un producto propio mucha gente pensó que eso no era posible porque la lotería venía de una situación financiera complicada pero bueno yo soy contador público sé manejar flujos de caja sé el tema de proyección económica y eso me permitió arriesgarme en algunos puntos y levantar un juego propio de la lotería eso hizo que la lotería Tachera volviera a sonar estuvimos en Benevisión en ese lanzamiento la gente pensó que era imposible que tuviésemos un canal de televisión estuvimos allí y eso comenzó a darle ese movimiento importante a la lotería aparte de eso en ese momento pero este mismo Kino este Kino es el mismo de Carlos Andrés Menezes si claro es el mismo Racine exactamente igual pero todavía no ha llegado el Kino en tres meses apenas de gestión en aquel momento donde nadie apostaba por la lotería y también hicimos algo que fue muy importante para luchar con las loterías colombianas que teníamos acá una apertación importante teníamos que generar confianza en el triple tránsito y decidimos llevarlo a esferas y somos la única lotería a nivel nacional que hace el sorteo de triples y terminales con esferas de extracción eso ha permitido que el apostador le vuelva la confianza a la lotería y por eso ya tú ves que esa cantidad de gente que rifa ya no rifa con loterías internacionales sino que rifa con su lotería del Táchira lo que le da un crecimiento al producto que nos ha permitido generar una caja para luego la gente se enamorara y sacamos el Kingo en agosto del año pasado sacamos el Kingo y mucha gente pensaba que era un Bingo o era el Kino pero no se llama Kingo porque el juego se juega como un Bingo pero tú no puedes registrar en el SAP la palabra Bingo porque es una palabra de uso universal entonces se le quitó a la vez por la K y se puso Kingo además que Kingo en japonés significa mi oro tiene que ver mucho con fortuna con buena suerte digamos y así de nuevo es que se gana cuatro esquinas Cruz Mediana Cardón Lleno y esto pues ha permitido enamorar nuevamente el mercado lotero hace aproximadamente 20 semanas que es cuatro meses y algo sacamos el Kino nuevamente que es el mismo Kino que tú hablas de Carlos Andrés Meneses es una empresa para CIMER la compañía chilena que bueno está nuevamente en el mercado compitiendo también como los productos como los productos de lotería hemos trabajado en el diseño de un portafolio de productos que permita al apostador escoger el juego que más les guste o el presupuesto que más se adapte justo estamos por lanzar otro juego nuevo este mes que se llama Chao Jefe es un jueguito de un dólar con su premio principal de mil dólares mensuales es decir te ganas por un año un sueldo de mil dólares te abrimos una cuenta en la banca y te depositamos mensualmente allí hay que jugarlo pero vamos a jugarlo cuesta un dólar va a costar un dólar le decimos auto Chao Jefe va a costar un dólar tiene celular ni de premio cuando el Kino ya tenemos ahí el primero que se ganó el Kino fue un bombero a caramba pero usted con ese acuerdo claro no somos tampoco la mayoría somos con el Kino yo si no yo si se el Kino el Kino y el dejó ese bombero y se dedicó a vivir del interés seguro que se lo acabó entreguida quien sabe pero yo sé que fue un bombero y que se retiró y se le apareció la vida y su actividad bombería dos años allí de la gestión una de las carteras más importantes del gobierno regional por decirlo así prácticamente acaba de mencionar que no había juegos en la anterior gestión que las clínicas móviles tampoco se vieron lo que fue esta materia de salud que es prioridad para la gestión de la lotería del Táchira que cree usted que pudo haber sucedido en la gestión anterior para llegar siendo muy objetivo muy objetivo yo creo que había una intención de que se sintiese una implosión en el Estado es decir que sintiese que no haya esperanza no hay solución aquí lo que había que hacer era irse del Estado porque no había como resolver porque yo me considero una persona muy inteligente o inteligente pero tampoco soy Albert Einstein para lo que yo hice alguien más no lo pudo haber hecho no soy el 0,001% del personal o del habitante o de los genios del país quizá con mucho sentido común escucharnos muchas sugerencias yo no venía del mundo de lotería yo soy contador público como lo dije creo que es una ventaja conocer manejar el tema de números porque al final los juegos son estadísticas y probabilidades es así y eso me ha permitido quizás aprenderlo con muchísima más rapidez sin embargo no soy como te decía Albert Einstein que soy el genio que nunca nadie había conocido en la vida creo que había falta de voluntad y falta de quizás una conciencia gerencial que creo que ha sido el toque diferenciador en la gestión de la lotería actualmente porque ha sido enfocada a buscar el mercado no que el mercado me busque a mí sino que yo que le ofrezco yo al mercado para que yo le pueda ser atractivo y en eso de verdad y me siento súper orgulloso le llevan una morena al resto de las loterías del país porque hay loterías como Caracas que han intentado sacar juegos y no han aguantado tres sorteos han desaparecido de los juegos y eso por supuesto le quita credibilidad y para una lotería no hay nada más importante que la credibilidad de los juegos Marcos viene bueno retomando ese tema que es bastante importante que incluso dio mucho de que hablar del estado en que se recibió la sede de la lotería del Táchira aparte de eso pues el parque automotor también desvalijado tengo entendimiento el gobernador Freddy Bernal dijo y dijo y dijo o sea las penumbras pues en las que quedó seis meses tú dijiste que seis meses se recuperaba ahorita aquí Irima y la colega también está hablando ya del estado en que se encuentra en la lotería del Táchira hoy ya se ha recuperado algo ya la lotería es autosustentable como antes sin duda es más nosotros hemos trabajado completamente con autogestión nosotros todo lo que hemos reparado ha sido con dinero que hemos producido en la lotería pocas palabras ya hay platica en la banca hay platica en la lotería no a los niveles que había antes porque tengo una idea la caja de la lotería en la mejor época de Calván 3 Meneces era alrededor de unos cinco millones de dólares por mes la PDVSA claro si yo he logrado hacer todo esto que hemos hecho con una caja que no llega en el 1% de esos cinco millones imagínate lo que tuviese la posibilidad de hacer sin duda son otros tiempos yo lo he comentado muchas veces la distribución los puntos de venta a nivel nacional en aquel momento hace 12 años atrás eran alrededor de 40 mil puntos de venta ahorita escasamente están llegando a 2.500 eso implica que por supuesto la distribución es mucho más pequeña que en aquellos momentos más allá de eso que los costos operativos de distribución actualmente son muchísimo más altos que en aquella época antes la gasolina era prácticamente regalada ahorita tiene un costo importante más allá de la facilidad o no de conseguirla entonces todo esto hace que operativamente operar o la reunión sea un juego a nivel nacional no sea tan fácil y te tienes que concentrar en las zonas más importantes a nivel de población que te permita generar una caja rápida antes era tan onerosa la lotería que las negociaciones políticas se daban el partido tal decía bueno yo quiero el diputado del circuito de la frontera colocado el candidato pero me da la distribución de Quino del Zulia y el otro pedía bueno yo quiero un alcalde aquí pero me da la distribución de Caracas era parte de la negociación de Quino del Zulia no lo dudo lo que si les digo es que y lo puedo hablar con muchísima propiedad este es un mundo el mundo de loterías es un mundo muy muy específico hay gente que lo ve muy sencillo y por eso muchos juegos que han querido salir han fracasado porque tú lo sacas matemáticamente de un cuaderno y dices bueno un millón de tickets un dólar son un millón de dólares yo pago 300 mil en premio me quedan 700 mil dólares wow chévere el problema es venderlos véndelos ahí está el detalle con una cadena tan limitada como la que tiene este y encima de esto que ya ustedes ven poco a veces los chalequeros por allí porque han pasado personas que han contratado un chalequero y el señor vende 10 kilos son 50 dólares y no lo ve más nunca en su vida y para el par de aire y se va entonces ante ese riesgo es complicado tener un volumen de productos importados al final es un cheque al portador eso es un billete de 5 dólares que te estás entregando a alguien en ese momento entonces tener esa confianza y esa capacidad de volver a penetrar el mercado ha sido todo cuesta arriba no solamente acá en Táchira ha sido en Caracas ha sido en Zulia ha sido en Lara ha sido un tema complicado doctor bienvenido gracias quiero saber qué pasó con la venta de los apartamentos de la lotería del Táchira tengo entendido de que hubo apelaciones entonces es importante que le aclaremos a la gente que nos escucha bueno excelente el punto efectivamente hubo una venta de 42 apartamentos de la lotería y esos 42 apartamentos que fueron vendidos no cumplieron todos los procesos que establece en este caso la constitución del estado de Táchira para que puedan ser enajenados hay un proceso que no se dio que fue la autorización al consejo legislativo de la autorización para la venta de los mismos mejor dicho corrigiendo se presume que no lo hubo porque no está ese documento por escrito ya nosotros hicimos una consulta al consejo legislativo para que nos confirmen si efectivamente es así o no es así hubo hemos estado respondiendo todos estos casos en las semanas que hemos tenido y en todos los casos hemos demostrado que efectivamente no existe ni por parte del comprador ni por parte de la lotería un documento que esté aprobado por el consejo legislativo esa enajenación esas personas cancelaron si esto es como si hubiese comprado un carro robado exactamente igual yo le robé un carro a gusto y yo agarré y te lo vendí yo hicimos un contrato y tú me pagaste pero cuando vas a sacar tu propiedad el caso de que el carro es robado y que a gusto es el dueño ilegal la propiedad del carro entonces ¿qué va a pasar con estas personas? bueno es un tema que hay que revisar y discutirlo por supuesto con el gobernador y con las personas interesadas pero ahorita como se lo he dicho muchas veces está la lotería en una inclusividad ¿por qué? porque esos apartamentos están como activos de la lotería están como bienes de la lotería y están vendidos a unos terceros yo no los he podido desincorporar porque para desincorporarlos hay que cumplir unos requisitos legales y entre esos está la aprobación del consejo del activo es complicado hacerlo porque si en el 2017 no se hizo que es cuando se tiene que hacer no es la aprobación ahorita sino que la legalidad está en aquel momento en el que no se hizo la aprobación del consejo entonces le devolverán el dinero al precio de este año 2003 habrían muchas posibilidades de negociar en ese momento habría que negociar ahorita lo que yo le decía a muchos de estos propietarios que están que con los cabales me reuní en una oportunidad le dije o sea entiendan que esto no es una posición de Marcos Albarra de la lotería para quitarle su vivienda el problema es que yo por continuidad mi infractiva soy responsable y si yo no hago las aseguro que el Maracuchito es el que van a buscar cuando quieran ver por qué no se hizo algo en la lotería entonces no quiero asumir esa responsabilidad sino hacer el permite digamos legal al que corresponda pues claro el cuentadante tiene que responder exactamente así yo por lo menos puedo demostrar hice esto hice esto fui al TCJ fui a esto consulté al consejo activo respondí las demandas de esta manera tengo como demostrar la gestión que me he hecho pero no puedo pararme en otro sentido ¿cómo regula la lotería del Táchira el mercado lotero? actualmente ahorita viene Navidad y empiezan a vender las rifas hemos avanzado muchísimo en eso creo que más de lo que la gente se esperaba creo que la estrategia principal ha sido la negociación yo recuerdo cuando estaba la gente de la Rápida por ahí con los alecos amarillos todo el mundo pensaba que yo iba a agarrar una porra y los iba a desaparecer del mercado que ellos no iban a poder seguir no yo lo que hice fue sumarlos a la cadena de comercialización ahora ellos no sortean con una máquina propia de esferas sino que sortean con un producto de lotería que se llama Supergana eso le da confianza a la persona que apuesta porque nadie manipula esas esferas había la duda que si las esferas que usaban para ese sorteo en Tariva en la plaza o en el mercado estaban una más pesada que otra o estaban repetidas había muchísima duda en este caso lo hace con un producto de lotería y ellos al final se vuelven en un canal donde comercializan un producto de lotería les pagan a la lotería un royalty por usar ese juego esa marca y me hacen publicidad como lotería porque cargan los logos de la lotería vamos a un caso concreto en Capacho hay muchas loterías yo he visto muchas rifas son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes son rifas y aparece ahí la rifa va a ser por la lotería del Tachin evidentemente ustedes hacen ustedes dicen que usted tiene el control de la esfera la bolita la cuestión salió el premio y la lotería de X o de Y no paga el premio la lotería puede hacer algo por eso son dos cosas son dos puntos diferentes vale la observación hay gente que rifa con la lotería y ha ido a la lotería y ha sacado su permiso para rifar en esos casos la lotería si puede esforzar la entrega de premio ¿por qué? porque en el acuerdo que se hace con este rifero se acuerda con la lotería de que el número que salga efectivamente va a ser entregado el premio nosotros validamos que los documentos de los vehículos que estén rifando estén actos a la ley si es un vehículo usado que tenga su revisión de tránsito y que te asegure que los seriales no se hayan adulterado si es un vehículo nuevo los documentos de propiedad a nombre de Otolenín por poner un ejemplo y si no es Otro el que tiene la propiedad si no es Marco Albarrán el poder donde Marco Albarrán autoriza a Otolenín a que rifa ese carro en su nombre con estos documentos armamos un expediente y tenemos ese control de esta rifa más allá de que hemos hecho en dos o tres casos el sorteo en público con ellos entonces ahí si podemos nosotros tener margen de presión margen de acción en cambio hay gente que rifa y usa la lotería como referencia pero que nunca se han ido a afiliar entonces uno no sabe si el vehículo tiene los seriales correctos o si no tiene los seriales adecuados esto hecho hasta ahorita lo hemos hecho como un tema voluntario es decir mira este afilete de lotería nosotros le damos garantía al apostador o tranquilidad al apostador en cuanto a la calidad o a la validez del premio pero no tenemos la capacidad fiscalizadora o con la policía de hacer una retención global hace poquito hace exactamente una semana salió un comunicado lo recibí de la Comisión Nacional de Loterías que es mi órgano regulador que a raíz de la proliferación de las rifas no solamente en Táchila sino a nivel nacional ellos quieren generar una normativa para digamos estandarizar los procesos porque nosotros somos los únicos que hemos tenido esa experiencia previa y nosotros le recomendamos le pasamos nuestra información nuestro manual para que ellos lo tomaran como referencia ya que ni en Oriente pasa ese fenómeno ni en Zulia ni en Caracas pero que ya se está viendo allá y que con esta manera con esta propuesta que estoy haciendo lo estoy orientando a la experiencia que tenemos nosotros aquí pero si es un trabajo de adesentamiento eso ha hecho que la gente rife nuevamente con Lotería Dicen que vienen dos vingos para el Táchira uno en el Tamar eso lo va a controlar los vingos y los casinos corresponden a la CNC a la Comisión Nacional de Casinos no corresponde no tiene absolutamente nada Marcos un tema también muy importante para el Táchira que es lo que fue Sport Táchira era la filial deportiva de la Lotería del Táchira ciclismo fútbol ¿qué pasó con eso? Sport Táchira en el 2017 creo que es la fecha hay una escena oficial donde se instruye su su anulación su eliminación y que esos bienes pasen a a su liquidación perdón y que pasen a la Lotería ese proceso quedó hasta la mitad no terminaron de liquidarla sin embargo varios de los activos nosotros lo tenemos en nuestro poder lo que hemos hecho es que haciendo un inventario de bienes en mi llegada esos bienes los hemos ido incorporando por encontrarlos en Lotería a la Lotería y los vehículos que es la parte más importante de lo que estaba allí ya están a nombre de la Lotería tiene su certificado de origen o con su título de propiedad a nombre de la Lotería y esto permite que cuando yo entregue voy a entregar todos esos vehículos en ese inventario y no en un inventario que quede en el aire eso le va a dar mucha tranquilidad a la gente que me pueda recibir a mí el club de ciclismo en qué condiciones se encuentra el club de ciclismo el club de ciclismo sigue registrado el club de ciclismo de Lotería sigue estando activo nosotros ahorita no tenemos una capacidad financiera para mantener un equipo de ciclismo completamente entero ¿qué pasa? lo hablaba con dos profesores que estuvieron en Lotería hace mejores tiempos y el presupuesto anual del club de ciclismo era de un millón de dólares sí, claro ojalá tuviese yo ese presupuesto para Lotería para el tema de salud por lo menos así que estamos muy distantes de llegar a ese momento sin embargo sí hemos hecho presencia tanto en la Vuelta a la Juventud el año pasado el año este año igual que en la Vuelta a Taki era en este año para digamos no dejar digamos de participar ni aparecer en estos eventos pero sin duda todavía no tenemos la profundidad que tuvo Lotería en aquel momento porque aunque no lo crean y yo fui uno de los que para mí es un tema novedoso el ciclismo es un deporte bastante costoso el tema de vehículos las bicicletas el tema de mantenimiento mecánico alimentación medicina es un tema la reparación las giras el coste logístico de las giras es un tema y de verdad con las necesidades que tenemos ahorita a nivel de salud sería muy egoísta si alguien lo esté viendo necesita unos lentes agarrarse los dientes una operación un marcapaso ¿qué debe hacer? lo lógico por ahora la única opción que tenemos es dirigirse a la Lotería y hacer la solfitur y lo he comentado en varios programas porque quiero reiterar esto no es como antes que la gente entregaba la solfituría y en dos semanas lo llamaba eso es imposible para que tengas una idea yo tengo alrededor de 200 mil dólares en solicitudes en Lotería y no tengo esa capacidad financiera de aquí al final de año para poderla llegar entonces ¿qué comenzamos? que de repente clientes que no son tan costosos o exámenes exploratorios como resonancia magnética o tomografía o parcialmente de repente alguien necesita una prótese para una cadera y cuesta 2 mil dólares yo le puedo poner 600 y el fondo es la diferencia y así vamos resolviendo los casos pero no tengo la capacidad y lo he dicho muchas veces el hecho de que metas la solitud no quiere decir que pueda ser aprobado no porque yo no quiera tuve un caso de un marca paso que costaba 50 mil dólares entonces yo le dije al señor mire yo lo puedo ayudar con 500 con mil cuando mucho usted tiene que buscar 49 mil o sea también es casi que un insulto decirle eso al señor porque de verdad me da pena pero es la realidad pero hay que decirle la verdad y alguna de las cosas que me caracteriza a mí y cuando mi equipo lo puede decir es que yo de verdad intento mantenerme siempre muy objetivo en las posiciones cuando no puedo le digo a la gente cuando no puedo cuando sí puedo sin duda me comprometo porque también hay otra cosa que es importante que conozcan de Macro Barran yo cuido mucho mi reputación para mí mi reputación profesional es importante y me encanta que el gobernador sea de ese mismo estilo porque cuando el gobernador no puede hacer algo dice no puedo no llego me recuerdo el caso de la fría yo no voy a mentir en ese sentido igual me pasa a mí en lotería pues mira si se puede se puede como quisimos si no si no lo planifico déjame ver cómo lo puedo resolver me pongo a pensar que a veces me pongo la creatividad a millón pero si no puedo resolverlo definitivamente lo digo cuando usted recibe la lotería se supone usted como contador hizo un análisis de lo que estaba recibiendo ¿quién quebró la lotería? los ADECO los COPEYANOS porque el gobierno de la IDI Gómez dijo que la lotería la quebró el gobierno de Rodolfo y Blanco de la Cruz yo te puedo hablar de los datos financieros que yo recibí que son los mis datos financieros al 31 de diciembre del año 2018 claro yo no de verdad le digo que una de las cosas nos ha caracterizado por lo menos en mi gestión es que yo tengo un eslogan que uso mucho y se llama motivación al logro y no a la excusa ok yo no voy a ponerme a cerrar un año en ver para atrás quién hizo el mal manejo o no la lotería creo que creo que hubo muchas decisiones que no fueron gerenciales quizás muchas decisiones este muy subjetivas y eso no permitió que la lotería avanzara por ejemplo si me preguntaras a mi Marcos Alvarán tú hubieses comprado ese bojote de apartamentos que compró la lotería te hubieses dicho no tú hubieses montado una fábrica de queso una fábrica de leche yo hubiese montado una carrocería ok que sea una empresa que pueda producir que genere empleos y que no permita que una tenencia política de un lado o de otro se quiera apoderar de uno de los bienes yo 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 hubiese hecho eso se compraron bienes en Caracas si hay dos apartamentos allá y una oficina sobre el tema de Ronald Blanco es el gobierno que más dio a la salud de Venezuela se computa que atendieron como 200 mil personas más o menos por ese proceso pero son cosas que bueno que lo que pasa es que era subjetivo no claro es así yo lo que se dice digamos un poco por la experiencia y por lo que hemos visto sobre todo en el caso de los 27 años el Kino que fue una caja muy importante quizás se ayudaron un poco más de 9 millones de personas eso está hablando de 3 veces la población de un país como Panamá ok cuando tú le donas un razonador magnético a un hospital como eso cuántos pacientes no atiene con ese razonador o sea es muy difícil calcularlo más allá de la gente que recibió ayudas muy diferentes que recibió ayudas directas yo una vez lo dije en un programa recién comienzo aquí tenía apenas creo que un mes yo tengo la barra bien alta porque la gente recuerda en la mejor época de la lotería la gente no recuerda cuando no había plata la gente recuerda cuando la lotería estaba aquí y todo el mundo pedía así es y claro todo el mundo aspira que eso llegue y no es malo aspirarlo porque al final tú tienes que aspirar lo bueno eso es lo lógico y yo de verdad les digo una cosa si me tengo que irme a la lotería mañana no me quedará ninguna duda de que hice el mejor esfuerzo posible para eso por algo hoy por hoy somos la primera lotería del país ninguna lotería a nivel de posicionamiento de mercado ni de caja ni mucho menos de beneficencia alcanza a la lotería del Tachira a propósito cuáles son los planes que se vienen prácticamente estamos a mitad de gestión que se trae de nuevo va a meter la mano la lotería del Tachira en la salud pública el hospital central prioritario ya lo estamos haciendo mi plan ahorita como lotería quizás no como corpo salud es reparar o poner lo más operativo posible los centros médicos periféricos al hospital central al central hay que recongestionarlo porque tú tienes una emergencia en rubio y llegas al central porque el rubio no podías atender tiene una presa en Tariva y vienes al central porque el Tariva no lo puede atender pero en la misma grita de la misma grita viene entonces ¿qué estamos haciendo? tenemos dos cosas en algo simultáneamente una yo estoy reparando ya lo hicimos en rubio vamos con Tariva ya pusimos el transfer lamentablemente tienen un transfer que tenían unas palitas bajalenguas amarradas con una liguita con eso bajabas el breque que entraba de la calle y con esa misma colocabas y subías de breque de la planta eléctrica ya eso lo cambiábamos ahí pusimos un transfer semiotomático que tú pasas en un switch y está en la calle o está en la planta pero la planta eléctrica como portal está botando muchísimo aceite por los lados evidentemente la compresión la está subiendo y no está trabajando entonces si no la intervengo quizás en un mes puede romperse una biela y baña el bloc entonces ya estamos presupuestando para tener todos los repuestos a mano para intervenirla anillarla ponerla a dos conchas empaquetarla y ponerla a funcionamiento óptimamente y ya así Tariva va a poder comenzar a operar sin problemas en el hospital y eso descongestiona el central en el puente real vamos a rehabilitar los laboratorios médicos el laboratorio médico que la parte sanguínea tiene alguna debilidad con la máquina estamos ya interviniéndola para que se puedan hacer los exámenes preoperatorios están bastante bien en muchísimas áreas y sin embargo ahorita aunque no tienen los exámenes preoperatorios allí mismo tenemos un convenio con un laboratorio donde ellos nos lo hacen con un descuento y la gente se ha comenzado a operar y no solamente eso sino que también estamos haciendo un plan de apoyo de logística e incentivo a los médicos que están en las jornadas del plan quirúrgico nacional de esta manera hemos operado en lo que va de estas dos semanas de plan quizás unas doscientas personas trescientas personas que eran una deuda quirúrgica como eran los médicos que se había acumulado por allí ya ayer estuve en el antiguo Bergoloso se atendieron catorce personas esta semana ha estado activo el pabellón y eso por supuesto ayuda a que comencemos a dar respuestas a la gente yo Marco vuelvo e insisto en lo que era es por Táchira si te has dado cuenta aquí pues la afición por el ciclismo aquí en el Táchira este es comunal aparte de eso pues estaba también el equipo de segunda división de lotería del Táchira en los proyectos de tu gestión está el retomar y rescatar a Sportáchira Sportáchira como empresa creo que es complicado hacerlo nuevamente lo que si queremos es seguir incentivando el deporte con todos los recursos que hemos manejado que han sido bastante escasos para lo que eran en la mejor época hemos podido ayudar a dos ciclistas que se han ido a Europa a empeñarse a prepararse como Arles Méndez Hijo y Edwin Torres que son personas que de verdad son personas que merecen el apoyo de este estado sin duda y son personas que han dejado el nombre del estado de Táchira y el de Venezuela muy en alto pero hemos apoyado al equipo de ciclismo en lo que hemos podido a nivel de mantenimiento de nómina y de vehículos y repuestos la mirada que usa el equipo de ciclismo es de la lotería sin embargo yo tengo que ser muy sincero nosotros la crisis hospitalaria o la crisis de salud es tan importante o es más importante que yo si el año que viene si Dios lo permite y nos despegamos a nivel de presencia en el mercado de juegos sin duda tendríamos la capacidad financiera para trabajar el deporte pero ahorita mientras más rápido devolvamos el tema de salud ahorita le acabamos de reparar 15 ambulancias a patrocinio civil Dios quiere el 17 de octubre vamos a hacer un acto de notería con las 17 unidades que recuperamos por los días en esta feria en esta vuelta a Tachira estará presentando si sin duda vamos a estar allí es una tradición nosotros los espacios no los vamos a abandonar quizás no puedo tener las 5 estrellas o 10 estrellas que quisiera tener poco a poco y las prioridades son la salud para mí don Marcos después del gobernador Bernal los más solicitados son sin duda Natalia Chacón por la gasolina y usted porque es presidente de la lotería ¿tiene alguna aspiración después de esta? ¿alguna aspiración electoral? no, no nunca es más yo nunca me imaginé que iba a venir a Tachira yo lo he comentado al gobernador muchas veces yo antes del año pasado la última vez que vine fue hace 25 años yo trabajaba como gerente de recursos humanos de Infonet quizás mucha gente no sabe ni qué era era la operadora que fue antes de Digital yo fui gerente de recursos humanos de ellos con unos años y cuando salió a la oficina de San Cristóbal asistí a esa inauguración y a la entrevista del personal después de eso no había vuelto a pasar no tenía ningún plan ¿no le vuelvo a la política? digamos estoy en la política porque siento que puede aportar mucho yo siento que ¿sabe que los perfiles anteriormente de los presidentes de la lotería eran un perfil político? lo hizo Pérez Viva lo hizo Viedma lo hizo Leili lo han hecho todos generalmente era el armador de la política porque bueno por la estratégica de ese caso yo creo que en mi caso pesó mi experiencia gerencial yo recuerdo que cuando el gobernador revisó mi currículum y vio toda la experiencia a nivel personal o a nivel laboral como académica considero que era la persona para esa posición y yo creo que bueno los resultados han demostrado que efectivamente fue una decisión para mí para él muy riesgosa porque primero no soy del Tácher segundo no soy una figura reconocida dentro del Estado y sé que muchísima gente quizás no aspiraba a esa posición porque no había plata si hubiese habido mucho dinero ahí no hubiese sido Marcos de Barran el que hubiesen llamado pero bueno me tocó a mí ¿cómo vino a operar acá? porque como te dije le envié al gobernador yo no sabía que era mi trabajo anterior que fue un trabajo también bien importante y con mucha relevancia a nivel nacional le envié al gobernador mi currículum y mi disposición de apoyarle en lo que necesitara y él cuando vio mi experiencia laboral y la formación académica le dijo mira yo creo que para la lotería esta puede ser la persona y que nadie esperaba Marcos cuando cuando siempre que el Tácherense llega un gobernante aquí siempre empezamos a jugar que a fulano tal puede ser para tal puesto para tal puesto tal puesto y la lotería del Tácher era uno de los puestos en los que más uno más importancia y salen con Marcos al Barran y uno dice pero este muchacho ¿dónde salió? hay un profesor que le dicen pregonero Carlos Oroco Carrero es muy regionalista cuando mandan a alguien de afuera que por lo menos se aprende el himno del estado Tácher ¿cuántos municipios? Carreto ya se aprende el himno ya sabe todos los 29 municipios me falta solamente ir a San José de Bolívar y Keniquea ahí no he ido en los carnavales pero bueno por un tema personal no pude asistir tengo una amiga yo cuando trabajé en Caracas en Corpovex mi coordinadora de pagos internacionales se llama Francis Cristancho es de Keniquea y de verdad que por ella quisiera hacer nosotros me enviaba a mí que de Keniquea sí señor nosotros estuvimos allá en el que se va la verdad es tan claro pero invítenme invítenme la próxima tendremos en cuenta bueno doctor continúa la lotería de Táchira con las giras médicas ¿a cuántas personas ha beneficiado el Instituto de Beneficencia Pública? mira nosotros estamos alrededor de unas 18 mil personas atendidas ¿por qué ha sido tan importante el impacto? ¿por qué? ¿qué pasa? ¿y en cuáles áreas se ha atendido? nosotros nosotros como notería llevamos ontología que es nuestro cuartorita nutrición pediatría en la parte de peluquería llevamos y genital dentales y médicos generales como no es especialidad también sabemos de todas las jornadas que usted realiza para los gremios bueno a los gremios nos hemos apoyado bueno es más este domingo tenemos una jornadita a la gente de la rápida de esta periatría también tiene usted ¿verdad? si tenemos un periatría y conjuntamente con alianza con el 8% de farmacia llevamos medicinas gratuitas cuando vamos a la jornada más allá de esto como quizás el 80% de nuestra jornada se hace conjuntamente con la fundación familiar chirense y por eso digamos ellos también llevan un complemento y hacemos una jornada de la mano es mucho más robusta pero más allá de eso en lotería como está atendemos personas en ontología directamente allí en la sede y también hacemos peluquería en la sede vacunación pero las giras médicas se van a mantener sin duda sin duda en nuestra bandera y estamos trabajando para ampliarla tengo un plan ahorita de las tres clínicas móviles que tenía la lotería hay dos que ya recuperé que son las que hemos visto activas lamentablemente se los comento a alguien de los que nos escuchan entiende la carrocería de la clínica móvil está montada en vez de ser de una viga de hierro está montada en un tubo hueco un tubo de metal pero en un tubo hueco el peso y la humedad ha hecho que ese tubo seda y las bases del soporte están algunas fracturadas entonces tengo que intervenirlas para quitarle ese tubo colocarle un tubo correcto y volver a ponerle las bases entonces ahorita las estoy usando solamente lo que son zonas donde la habilidad es adecuada y cuando voy a una zona como por ejemplo que fuimos a Río Negro hace unos días nos llevamos las sillas portátiles en una cava para que hagamos ontología con las sillas portátiles y tengo una que estoy recuperando ahorita que en mi plan si Dios lo permite es convertirla en la clínica móvil de la mujer queremos titularla de rosado de esa clínica móvil y adentro cambiarle la configuración y colocarle tres camas ginecológicas y que trabajemos lo que sean exámenes médicos para mujeres y también tengo a mitad de camino la recuperación del laboratorio clínico para tener la idea es que podamos abordar la zona con el médico ginecólogo y que también tengamos la posibilidad de tener el resultado de la citología de una vez para que la persona pueda tener resultados y sepas que también está conceptivo y habrá una oficina especial para que las personas que estén interesadas en asistir puedan acudir aquí nosotros ahorita nuestro plan es hacerlo a nivel de giras médicas sin duda yo invito a todos los que nos escuchan que nos sigan en las redes en arroba l o t del táchira arroba el log del táchira ahí pueden preguntar por el dm si tienen alguna duda y ven un poco lo que estamos haciendo y en qué comunidad vamos a estar para que la gente se vaya a preparar lo manda por whatsapp todavía trabajan con anticonceptivos y eso ¿verdad? no está haciendo la fundación familiar que está haciendo un libro en planta en planta porque aquí tengo unas amigas que tienen como ocho y cada una entonces para amigárselas no, no sin duda sin duda bueno una recomendación porque no es política porque hablo bastante eso siempre es tiempo de baracaibo yo te lo dije tengo 22 años de experiencia don marco vamos con el ping pong vamos director vamos con el ping pong son 10 preguntas o 10 menciones usted con una sola palabra no la responde Dios lo máximo Hugo Chávez un gran líder María Corina Machado enredada Nicolás Maduro tremendo campeón Capriles Radosky El Flaco Freddy Bernal gran líder pastel de yuca o patacón patacón se le salió mire equipo de gol favorito de béisbol la Gallanes Zulio Táchira son dos estados regionalistas igualitos así que me quedo con los dos Kino Táchira el mejor el juego líder de la familia venezolana bueno gracias al doctor Marcos Tulio Albarrán Diseño por haber estado con nosotros gracias a toda nuestra audiencia nuestro equipo a Conectados TV y a todos los que nos ven nos vemos en la próxima gracias gracias adiós 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 Gracias por ver el video.